¿Qué es todo lo que se puede hacer con los 4.700 millones de pesos que el Estado Dominicano le pagó al hermano del expresidente Medina en tan solo ocho meses? Y caramba, cómo son las cosas de la vida. Hay un hombre que fue ninguneado en su momento por Danilo Medina y por Jan Alain. Y sin embargo, hoy en día tiene en sus manos el destino no solo de los que ya están presos, sino incluso del mismo expresidente, en caso de que corra la misma suerte. Y hay una mujer que comienza a bailar en todo este lío, porque no hay forma humana en la que un suplidor del Estado no le saque al erario público 4.700 millones de pesos sin la anuencia, el aval de ella. Y a continuación, también la metemos en el paquete. Rumbo a los 100.000 suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto en poco más de un año. Así que si tú eres habitual y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a una plataforma que crece cada día más y más. Pero si ya estás suscrito y quieres pasar de la mera contemplación a la acción, puedes convertirte en un mecenas de Impolíticamente Correcto, apoyándonos en Patreon para que esta plataforma perdure y la calidad de los contenidos, pues digamos que se diversifique, por así decir, estamos estrenando un nuevo set de luces. Esperamos que le guste, que sea de agrado a la vista de todos ustedes. Este tipo de inversiones se pueden hacer gracias precisamente al apoyo de ustedes en Patreon. Dejo el link acá para que puedan acceder directamente a la plataforma de Patreon. Hay que decir que las personas que nos apoyan, esto no es un camino de una vía, es de doble vía porque los mecenas de la plataforma tienen sus beneficios. Con 4,700 millones de pesos, ojo, dije 4,700 millones, pero son 4,700 y pico de millones de pesos que ese pico le arregla la vida a cualquier dominicano de clase media. Pero amén, vamos a redondearlo y vamos a dejarlo en 4,700 millones de pesos que se le pagó a Alexis Medina entre enero del 2020 y agosto de este mismo año, es decir, en literalmente unos ocho meses. Eso hace, señores, 82 millones de dólares. Sí, así como usted lo está escuchando, al hermano del presidente, a las empresas de ese señor se le otorgó, se le dio, se le desembolsó en ocho meses 82 millones de pesos, no, de dólares. Porque 4,700 millones, cuando usted lo divide entre 58, que es la tasa actual del dólar, le da 82 millones. Yo no sé si Marino Zapete, si Ricardo Nieves, etcétera, han deparado en ese tema. Señores, 82 millones de dólares. Pero para que usted tenga una idea, la película Terminator 2 del año 1990 se hizo con poco más de 82 millones de dólares, casi llegando a los 100 mil. Pero LeBron James, por ejemplo, gana al año unos 30 y pico, 40 millones de dólares. Lo cual significa que Alexis Medina, que no me queda claro cuál es el valor agregado que él tiene como ser humano, porque LeBron James es un atleta de alto rendimiento, el mejor basquetbolista de la NBA. No, pero LeBron gana 40 millones. Si usted le suma los 40 del siguiente, son 80 millones de dólares. O sea, que LeBron James, en dos años de trabajo, no ganó lo que sí Alexis Medina en ocho meses. Explíqueme usted esto, esta inversión de valores en el capitalismo. Porque repito, ¿cuál es el valor agregado en términos humanos de Alexis Medina? Que sepa yo no es un intelectual, que sepa yo no es un ingeniero químico, que sepa yo no es un economista, etcétera, etcétera, no es un médico. Alexis Medina lo que hacía era comprarle a un fulano en el extranjero equipos médicos y vendérselos al Estado, aprovechando la coyuntura de que él era hermano, o que es hermano del expresidente Danilo Medina. Y reitero el chiste de muy mal gusto. Según Carlos Salcedo, abogado de Alexis, Danilo no sabía que su hermano era suplidor del Estado. Por favor, pásenme una guitarra, ¿no? Danilo no sabía que Alexis era suplidor del Estado. ¿Y cómo usted puede manejar 4.700 millones de pesos en ocho meses sin que el presidente de un país como República Dominicana de estos espíritu presidencialista, no lo sepa? Ahora bien, hay una mujer que está bailando en esto y su nombre no se ha mencionado, pero que todo apunta a que es clave porque ella tiene que ser parte de ese rompecabezas. Y ojo, no es Lucía Medina, voy con ella ahora, pero permítanme primero coger este otro punto. Miren cómo son las cosas de la vida. Hay que decir que aparentemente el poder tiene la capacidad en términos cognitivos de borrar el sesgo temporal en las personas. Y digo esto porque Danilo se comportó de una manera tal que visto en retrospectiva, uno tiene que llegar a la conclusión de que el señor en cuestión creía que iba a ser eterno en ese bendito cargo. Señores, hay una persona que fue ninguneada, que fue cualquierizada en su momento por Danilo y Jan Alain. Y miren cómo son las cosas de la vida que hoy día esa persona es la que tiene en sus manos el destino de los que están presos. Señores, estoy hablando del juez José Alejandro Vargas, que es en términos jerárquicos al que le toca ahora supervisar el tema de los que están presos. Y de Danilo sí corre esa suerte. Pero resulta que ese mismo juez le había dicho a Danilo Medina en su cara. Me parece que en el año 2019, si no me falla la memoria, que el presidente tenía que saber escoger no en función de sus apetencias políticas a quien estuviese en el Consejo Nacional de la Magistratura, sino en función de lo objetivo y de lo profesional. Porque dado cualquier caso en el futuro que pusiese en juego la cabeza de Danilo, al presidente le iba a convenir que quien juzgara eso sea un juez independiente. Danilo no le hizo caso, le pareció plepla lo que le dijo el magistrado y procedió. Lo dejó fuera del Consejo Nacional de la Magistratura, a lo que en su momento José Alejandro Vargas dijo prefiero seguir juntándome o haciendo juntiña con los malolientes del Palacio de Justicia, haciendo referencia a que en ese contexto no iba a querer comulgar con Danilo. Pero esa respuesta de José Alejandro dio a entender que humanamente hablando se quedó con eso clavado en el alma. ¿Y saben qué, señores? Entonces ahora José Alejandro Vargas tendrá la oportunidad de hacer lo mismo que está haciendo Miriam Germán. Ojo, yo no estoy diciendo que Miriam Germán se fue, pisó al acelerador. No, no, no. Miriam está haciendo lo que está haciendo porque ella objetivamente ha encontrado indicios, ¿no? Ha encontrado pruebas. Lo mismo pasará con el juez José Alejandro Vargas que ahora tiene en su poder la capacidad de decidir, o la facultad más bien, de decidir sobre Danilo Medina. Y reitero aquí, por si usted se lo perdió en otro capítulo, ¿Es cierto que Danilo Medina está convulsionando? ¿Es cierto que Danilo ha hecho crisis diabéticas a raíz de toda la presión y el estrés que le está causando? No tanto ver a sus hermanos presos. No se equivoquen. No, 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 no. Es saber que él podría correr con ese mismo destino porque Danilo está viendo algo que Luis Abinader no está calculando. Danilo está previendo que esta cacería que se ha desatado puede tragarse el sistema político completo. Pero a él tampoco le importa eso. A él lo que le importa es su pellejo. Y está viendo que precisamente esa vorágine que ha desatado Miriam Germán puede terminar exponiendo qué? Oh, su pellejo. Y ahora resulta que es a José Alejandro Vargas que le toca manejar, gerenciar todo esto ¿Cuál es el cargo que ocupa José Alejandro Vargas? Un momento. José Alejandro Vargas es juez del juzgado de atención. La máxima autoridad en ese ámbito del sistema jurídico de República Dominicana. Y entre sus funciones tiene que ver precisamente velar con esas personas que están ahí que Fernando Rosa, que los dos hermanos de Danilo, etc. Y los otros ahí que... Bueno, Freddy Hidalgo que también está ahí, ¿no? Y otros que de nombres no tan célebres pero que igual están tras las rejas. Señores, para una persona tan obsesionada con el poder como Danilo Medina es, digamos, insoportable que a este segundo una persona que él aqueroció o ningunió en el pasado reciente sea la que tenga hoy el poder para decidir sobre él. Eso está en el fuero interno de Danilo aniquilándolo matándolo ese hombre no tiene la madurez de vida para procesar eso. ¿Y cuál es la mujer sin cuya anuencia Alexis Medina no pudo sacar o no podría haber sacado cuatro mil setecientos millones de pesos en apenas ocho meses es decir ochenta y dos millones de dólares y que es una mujer que no está bailando en ningún expediente pero no sabemos si viene por ahí señores o la exdirectora de compras y contrataciones Yocasta Guzmán yo quiero que usted me explique a mí cómo es posible que esta mujer haya visto pasar por sus digamos por su despacho qué sé yo oficina el desembolso de cuatro mil setecientos millones de pesos y ella no percatarse de que se trataba de un tal Alexis Medina que era hermano del entonces presidente Danilo Medina señores en cualquier momento ese nombre va a caer bailando en la ecuación Yocasta Guzmán la exdirectora de compras y contrataciones y será muy interesante quizás ameno pues escuchar el argumento o los argumentos que esgriman ella para defender la pulcritud de eso o para querer sacarle el cuerpo sin que eso la salpique yo no sé si ustedes entienden por qué terminó ocurriendo lo del señor César Prieto fue por cosas como esas señores cosas así esto es una reacción en cadena que se ha desatado que se va a llevar a la actual cúpula de poder de ese partido es decir el PLD díganme ustedes cómo puede quedar bien parada Yocasta Guzmán de este asunto díganme cómo señores simplemente no vemos manera alguna cuando el nombre de ella salga a bailar al abogado que le toque defenderla la va a tener muy pesada pero hay que decir que ya Carlos Salciado quizás la tenga mucho más pesada defendiendo a un hombre que tenía tres cajas fuertes repletas de dinero y un rifle de asalto en su casa para el cual a nadie en República Dominicana le dan permiso dado que es un arma de guerra me refiero al señor Alexis Medina mínimo Yocasta tenía que ser pana del alma canchanchana de el señor Alexis Medina o se me ocurre preguntarme algo tampoco ella sabía que Alexis bueno ella no sabía que Alexis era hermano de Danilo no porque si Danilo no sabía que él era supridor del Estado pues entonces Yocasta puede salir diciendo que ella no sabía que ese Alexis Medina era el mismo Alexis Medina hermano de Danilo Este fin de semana atentos viene la primicia de lo que va a hacer el PLD para contrarrestar todo lo que está pasando actualmente con exfuncionarios y la familia del presidente Danilo Medina el PLD no se va a quedar dado el PLD está articulando una respuesta y la misma la comenzaremos a sentir después de la próxima semana pero ustedes en la plataforma este fin de semana tendrán la oportunidad de descubrir a través de una revelación que vamos a hacer qué es lo que trae o qué es lo que tiene más bien el PLD bajo la manga pero eso reitero es una primicia para este fin de semana usted mientras tanto manténgase atento a los contenidos de Impolíticamente Correcto un servidor a Neo Di Santos